Atención porque hoy fue una jornada clave, clave para saber la verdad. Me acaban de contar que ni bien comenzó la necropsia sobre el cuerpo de Silvina Luna, encontraron una cantidad impresionante de lo que se dice la consecuencia de la hipercalcemia. Qué varo. Piedras por todos lados, por todos lados, en distintas partes del cuerpo. A saber, me contaron en piernas, en glúteos, en la cola, me contaron en un hueco que se llama proptiteleo, que es detrás de la rodilla. Exactamente, aquí. Claramente no es un lugar donde le habrían puesto ese producto, por lo tanto quiere decir que el producto migraba. El producto migró, pero además migró también a un lugar donde Silvina tenía fuertes dolores. ¿En qué lugar? El ciático, la columna. Allí también sacaron partes de este elemento. Quiero recordar que Trenchi también tiene problemas de ciático y de huesos. Bueno, me acaban de contar que en pocos días van a estar los resultados de esta autopsia. La operación de autopsia fue en el Cuerpo Médico Forense Nacional. Allí el doctor Burlando concurrió, no había sido notificado, le extrañó al doctor Burlando porque ya está la causa penal. Claro, porque él en un momento dijo, no quiero que se haga la autopsia porque no están dadas las condiciones. Claro, porque en realidad lo que quería Burlando es que estuviesen los peritos de parte. Claro. No hubo ningún perito de parte, pero sí el Cuerpo Médico Forense. Igualmente, Burlando concurrió, a pesar de no ser notificado, insisto, esta es la denuncia, ahora voy a entrar en detalle, porque ya el querellante es Ezequiel Matías Luna. El hermano de Silvina. ¿Qué le pidió el doctor Burlando a Ezequiel? Por favor, no participes de la autopsia porque es brutal ver a un ser querido sometido a esa medida pericial. Te ríe, te ríe. La cuestión es que esta prueba que hoy comienza es determinante para este expediente que se ha abierto. Este expediente que se ha abierto ya tiene un nombre de querellante, tiene un patrocinante que es el doctor Burlando, tiene un detalle de los hechos que a mí me parece, Mariana, que vale la pena resaltar porque es un documento exclusivo este que tenemos. Ahí está, esta es la carátula. Fíjense ustedes, Ezequiel Matías Luna, bueno, allí las formalidades del caso, se coloca el nombre del abogado patrocinante con el domicilio electrónico y demás. El objeto, claro, cuál es que con las partidas de nacimiento que acompaño, acredita ser hermano de quien fuera en vida Silvina Noelia Luna. Hay que acreditar la posibilidad de una legitimación activa. ¿Qué pasa luego, cuando vamos descendiendo en el documento? Nos vamos a encontrar con algunas formalidades y nos vamos a ir al punto 4, hechos a investigar. Acá me parece que este es el núcleo central de esta denuncia, insisto. Porque es el nexo causal, el famoso nexo causal que se está buscando. Claro, exactamente, se está pidiendo investigar el nexo causal. Acá está. Con el objeto de dar cumplimiento al requisito formal previsto en el 83, paso a relatar los hechos a ser investigados. Tal como se expusiera previamente, soy hermano de quien en vida fuera la señorita Silvina Noelia Luna, la cual falleció el 31 de agosto de 2023 en el italiano de la ciudad de Buenos Aires. Y acá esto es clave. Su fallecimiento no es una muerte natural. ¿Qué dice el escrito? Si no por el contrario se trata, y acá me voy a detener, en una muerte violenta. ¿Qué pasa cuando viene una muerte violenta? Hay que ordenar una autopsia para investigar por qué es una muerte violenta. Jugada la calificación, debo decirte, jugada y muy hábil del doctor Burlán. Porque hay que probar el homicidio. Exactamente. Tampoco tengo alguna duda de que la muerte, precedida de una prolongada agonía de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del médico Aníbal Nubén Rotoki, quien practicó el 3 de octubre y el 23 de noviembre del año 2011, y anoten esto, hace 12 años. Voy a decir por la prescripción. Hace 12 años. Las intervenciones quirúrgicas en el consultorio de la clínica Full Stectic de tal lugar de Cava, siendo que el otoki implantó en su cuerpo un producto de relleno conteniendo microesferas de polimetilmetraquirilato, PMMA, en lugares del cuerpo donde no estaba permitido su uso, totalmente prohibido en cantidades superiores a las sugeridas por la ciencia médica. ¿Por qué me voy a detener acá? Porque después te voy a mostrar el fallo en que fue condenado el otoki a cuatro años de prisión, donde se hace pie en esto. Sí, el otro día lo hablábamos con la abogada de el otoki esto, ¿no? También. Exactamente. El accionar doloso del imputado sobre el cuerpo de Silvina le provocó alteraciones anatómicas en la región glútea, la cola, y en los muslos, acá, debajo de la cola, las piernas, caracterizada por endurecimiento de la textura muscular, no compatible con la hipertrofia, sino alteraciones al tacto mucho más resistente que lo habitual que derivaron en la aparición de granulos. Para que la gente entienda, eran como piedras, como si se tocara una piedra a través de la piel, ¿no? Cemento. Exacto, algo duro, algo... De hecho, decían que no lo podían cortar, lo dijo el mismo Latorre, a través del cirujano, ¿no? Que no se podía cortar ese material. Y aparte, Pérez Latorre lo comparó con un cemento, con un cemento que le extrajo de su cuerpo, un cemento de estos de contacto. Qué importante que es esta autopsia, ¿no? Qué importante es ver dónde estaba todo este material en el cuerpo de Silvina. Muy importante, muy importante. Sigo con el relato porque es realmente impresionante esta denuncia. Lotoque ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno. Prueba de esto es que no documentó esta situación en su historia clínica y tampoco cumplió con la obligación de confeccionar el correspondiente consentimiento informado, tal como se desprende de las constancias que surgen de la causa del tribunal número 28. Estamos hablando de la causa que lo condenó a Lotoque. La mala praxis causada por el accionar doloso del doctor Aníbal Rubén Lotoque, habiendo ocultado el real producto que le aplicó a Silvina y las consecuencias a la aparición de granulomas, generó que la sustancia inyectada migrara hasta sus riñones, causando una hipercalcente. Es lo mismo que tenía Mariano Caprarola, ¿no? Exacto. Exactamente lo mismo. Con la diferencia que no hay denuncia y que su cuerpo fue cremado. Exacto. Sigo. El elemento aplicado en el cuerpo de Silvina era imposible de extraer bajo ningún procedimiento de ciencia médica, dice la denuncia. Con el tiempo provocó debilitamiento en su cuerpo y a pesar de realizar tratamientos médicos, inclusive habiendo viajado a los Estados Unidos de América en busca de una cura y o la forma de paliar su dolencia, no fue posible evitar que la hipercalcemia trajera como consecuencia la insuficiencia renal que luego de un largo periodo de agonía finalmente ocasionó su muerte. Terrible. Por tal circunstancia entendemos que queda acreditado, y acá está lo que vos muy bien decías, Mariana, el nexo causal entre el tratamiento brindado por Aníbal Lotoki a Silvina y las consecuencias que derivaron en su deceso.